A analizar este y otros hechos que hemos estado comentando en los últimos días, vamos a conversar con Alexis Castillo, presidente del equipo de defensa y rescate animal. Alexis, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero vamos con lo que sucedió en Huasco Bajo, una situación súper preocupante por la cantidad de heridos, pero por sobre todo la situación que se genera aquí en una media luna, fiestas patrias, generalmente hay una discusión con respecto al rodeo como deporte o no, pero en este hecho en particular heridos y también un ovillo que salta despavorido de esta media luna. ¿Cómo tú evaluas lo que ha sido esto, que son imágenes que desgraciadamente se han visto en años anteriores? Buenas tardes, agradezco el espacio. Nosotros como Fundación EDRA somos categóricos, el rodeo no es un deporte, es ningún deporte. Uno de los participantes trata de arrancar del supuesto juego. Ciertamente es lamentable que hayan niños heridos, son siete niños, y también es lamentable que hayan adultos heridos, pero esto no sucedería si no estuviéramos persiguiendo un animalito que está asustado, literalmente asustado. Y voy a hacer una aclaración, algo que me parece súper relevante. Yo no soy santiaguino. El santiaguino normalmente tiene una distancia con todos los que es campo. Yo soy puertomontino, yo soy sureño. Yo crecí en torno a un asado al disco, que ya es muy propio de nuestra zona, pero uno con el tiempo va avanzando. Yo el último asado al disco que me comí debe haber sido hace diez años. Uno puede cambiar, las costumbres pueden cambiar. Existen otras formas de demostrar las destrezas físicas de nuestra gente de campo. Y un claro ejemplo podría ser las corridas de toros. La gente hoy no se acuerda de las corridas de toros, pero durante más de tres siglos en Chile existieron corridas de toros. Y hoy en día nadie se acuerda de eso y el campo no ha perdido su belleza, su potencia, sus tradiciones. Claro, porque aquí el tema de la tradición es clave justamente cuando se reabre o se mantiene este debate con respecto a deporte nacional, el rodeo sí o no. Se habla de las tradiciones criollas, de la cosa costumbrista, de lo que es la identidad también y un deporte que podemos ir ya al detalle de lo que es la explicación también de los sindicatos, de las agrupaciones de rodeo, pero que justamente es mantener vivo el Chile como siempre ha sido. Es un poco el gran argumento que se sostiene cuando estamos con esta discusión. A ver, las sociedades avanzan y las tradiciones cambian. Y tenemos dos ejemplos. Uno, el mismo hecho que hablábamos recién de las corridas de toros y otro, el circo. El circo es un tremendo ejemplo de cómo algo tan lindo como el circo felizmente hoy está libre de maltrato animal. El circo con animales fue una tradición durante años. En Chile, incluso antes, los espectáculos eran en base al sufrimiento de personas, de humanos que tenían algún problema físico. Hoy en día eso es impensable. El mismo circo con los Tachuelas, donde nosotros somos los denunciantes y querellantes, tuvimos más de tres años en litigios con ellos, hoy en día no tiene animales en sus espectáculos. Y sus nuevas generaciones, yo creo que por ningún motivo harían las cosas que hace 30 años atrás sí hicieron con los animales. Y sin embargo, el circo de los Tachuelas es uno de los más renombrados en el país, a nivel mundial. ¿Han tenido que cambiar en ese sentido? Han tenido que evolucionar. Y en ese sentido, las nuevas generaciones van cambiando. Yo creo que en el campo tiene que ocurrir lo mismo. Van cambiando. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿por qué la violencia tiene que ser la forma de generar estos cambios? ¿Por qué las instituciones no logran hacer las cosas como se deben? Tú te refieres por las manifestaciones que se han tenido que hacer en las medialunas y que terminan con personas detenidas, como fue el caso del parque Alberto Hurtado, pero hemos visto muchísimas más. Muchísimas más. O sea, de hecho, si uno hace una evaluación muy sencilla, miremos la cantidad de reacciones en las redes sociales de 24 horas. Ustedes tienen, en este momento, casi un 90% de reacciones de me gusta o me encanta a esa actividad de meterse a la medialuna. Y, por el contrario, los actos de apoyarla. De apoyarla. Y el rechazo es menos de un 3%. Acabo de hacer el cálculo matemático antes de entrar a este estudio. Entonces, voy a hacer una comparación con lo que nos pasó a nosotros con la denuncia por el caso de Circo Los Tachuelas. Estuvimos tres años en litigio. En esos tres años, yo jamás hice un llamado a la violencia. Nunca llamamos a quemar los circos. Nunca llamamos a insultar a la familia de los maluendas. Jamás hubo de mi boca algún ataque personal al señor maluendas. ¿Cuál fue el resultado? Una condena por maltrato animal a menos de 4.000 pesos por cada animal maltratado. A beneficio fiscal. O sea, ridícula, vergonzosa, irrisoria. Hay un problema con la ley, entonces. Entonces, hoy hay un problema con los legisladores y hay un problema con la justicia. ¿Cómo la Corte de Apelaciones acepta una sanción tan baja? La pregunta que yo me hago es, si nosotros durante esos tres años hubiésemos sido más violentos, hubiésemos llamado a protesta, hubiésemos ido a la parcela a atacar, a los actos de las carpas, a generar disturbios, ¿la condena hubiese sido tan ridículamente baja? ¿Pero se puede justificar, por ejemplo, en ese contexto, Alexis, la quema de una media luna? Porque ahí estamos ante un hecho... Fíjate que yo no hablo de justificar, hablo de entender. Cuando lamentablemente las instituciones no hacen bien su trabajo, la violencia se abre camino. Y eso está mal. Es un causa-efecto. Exacto, es una causa-efecto. Mira, voy a hacer una comparación súper sencilla. Mismo caso, los Tachuelas, 25 animales maltratados. Estamos hablando de un reincidente. Él ya tenía una condena anterior y la condena fue menos de 100 miserables lucas beneficio fiscal. Sin embargo, una ministra de la Corte Suprema que presentó una denuncia porque un perrito le mordió a su perrito y le causó a ella un daño emocional, obtuvo una reparación de un millón de pesos. O sea, los poderosos tienen derecho a justicia. Entonces, ¿qué queda para defender a los animales? Parece que la violencia. Yo no quiero que ese sea el camino. Yo no quiero eso para mi país. Si queremos ser un país desarrollado, las instituciones tienen que hacer su trabajo. Cuando la ley 20.380 deja un artículo que específicamente deja fuera el rodeo, es porque saben que el rodeo hace algo malo con los animales. No hablo de la gente de campo. La gente de campo es gente linda. Yo tengo un cariño especial por la gente de campo y así lo demostramos para los incendios del 2017, donde nosotros como fundación levantamos un refugio para vacas y caballos quemados en esta región. Hablo de específicamente una tradición que tiene que abrirse paso. Tiene que cambiar. Yo creo que hay muchas otras formas en donde la misma gente de campo puede mostrar sus destrezas y sus tradiciones sin tener que perseguir a un animalito joven, porque los novios son animales jóvenes, que huyen despavoridos. O sea, lo que pasó en Huasco es un ejemplo de que ese pobre animal está con pánico. Felizmente los heridos fueron heridos menores, felizmente por esos niños, porque había niños presenciando ese acto. Yo creo que esos niños son los que tienen que comprender que ese animalito no los atacó a ellos, sino que arrancó de un ataque que sufría. No convencen los argumentos en este caso de las asociaciones de rodeo, la Federación de Rodeo Nacional, y siempre ha dicho que hay una mantención óptima y mucho cuidado con respecto a los novillos. Obviamente hay prácticas que ellos han reconocido, poco, pero han reconocido. Por ejemplo, el utilizar elementos electrochoc. Antiguamente se dice que ya no. De hecho, también al atajar al animal se habla de que si efectivamente se le ataja de una manera que le hace daño, eso te resta puntos. Es decir, es ilegal para lo que es el reglamento. ¿Qué pasa con esos argumentos que también están puestos en la mesa? Porque es la otra cara, digamos. A ver, cuando estábamos en los incendios del 2017, me acuerdo de un caballero de campo, él me decía que sentía un cierto agradecimiento a algunos animalistas porque gracias a eso las condiciones del rodeo habían mejorado. Él me decía que antiguamente eran mucho más crudos. También había una evolución. Él decía que había una evolución. Y yo lo entendía en ese sentido y lo valoro. Siempre me acuerdo de ese señor. Pero eso no justifica. Sigue siendo un animal que está sufriendo, que está huyendo, que está arrancando. Y ese sufrimiento le causa placer a quienes lo ven. Y eso no puede estar bien. No puede ser que como seres humanos, que cada vez vamos avanzando, mejorando nuestra civilidad, digamos, sigamos disfrutando de un espectáculo donde... El espectáculo es ese. El sufrimiento del animal. Él está arrancando. El espectáculo finalmente, cuando hay aplausos, justamente con la mejor atajada. Y la mejor atajada es la más vistosa cuando el animal se va contra la pared. Claro. Mira, lo de Huasco es súper ejemplificador y súper contundente. El animal quería huir. El animal no quería atacar a nadie. Si ese novillo hubiese querido hacer daño a una persona, lo hubiera hecho de verdad. El animal sabría qué paso para huir. Y eso no está bien. Tenemos que cambiarlo. Mira, te voy a dar otro ejemplo. Hice el ejemplo de que nosotros como institución somos pacíficos y buscamos que la institución haga su trabajo. Y el resultado fue, causa a los Tachuelas, una sanción miserable. Mira lo que pasa con el Comité de Bioética Animal de Chile. La misma ley 20.380 que protegió el rodeo, creó el Comité de Bioética Animal que va a ver la experimentación con animales. Ese comité debió constituirse el año 2009 y se constituyó recién en marzo del 2018. Y yo soy miembro de ese comité. Soy el único miembro que no es científico. Soy el representante electo de las organizaciones defensoras de animales de Chile. De organizaciones sociales. Claro. Defensoras de animales, básicamente. Y yo he decidido todo lo políticamente correcto que se ha podido. Y sin embargo, el comité, si ustedes revisan, no hay información del comité, no hay página web, no quieren hacer comunicado de prensa. Ya estamos en unas peleas tremendas con los... Yo versus los demás miembros. Son seis miembros, todos de distintas instituciones del país. Y no se avanza. Te aseguro que si hubiese un ataque a un bioterio o un ataque a científicos, lo cual sería lamentable, el tema avanzaría más rápido. Yo he sido todo lo diplomático que se ha podido. He hecho todas las cosas correctas. Y los demás seis miembros del comité no quieren que se avance. Y el mejor ejemplo que ustedes revisan, no hay ninguna manifestación pública de que este comité existe. Y, por lo tanto, no estamos haciendo lo que la ley nos dijo. Ojo, es un cargo ad honorem. Estacionamos todos los meses. ¿Por qué hago la comparación entre circo con animales y el caso de los Tachuelas, el comité de biótica animal y el tema de los rodeos? Porque yo estoy involucrado en el tema de los Tachuelas y en el comité de biótica y jamás he llamado a la violencia y los resultados no han sido los esperados. Mientras que en el caso del rodeo, en donde hay constante ingreso a las medialunas, lo cual es claramente violencia, constantes desórdenes públicos, y ahora hay quemas de medialunas. Pero eso genera un avance porque el rodeo se sigue practicando. Pero, sin embargo, el rechazo de la ciudadanía... Que es lo que justamente los manifestantes lo están rechazando. Pero resulta que la ciudadanía celebra este tipo de cosas. O sea, de nuevo, volvamos a la página de ustedes. Pero las medialunas se llenan. ¿Perdón? Las medialunas se llenan. No, si siempre va a haber gente que va a disfrutar de esas cosas. Gente que disfruta del sufrimiento existe. Pero el rechazo ciudadano es generalizado. Y el apoyo económico de distintas instituciones gubernamentales debiere seguir bajando. En este momento hay fondos públicos que van al rodeo. Y eso no puede ser. Eso por el tema de que es un deporte, el deporte nacional. Que eso ya otra, claro, una discusión dentro de una gran discusión. ¿Por qué un deporte? Porque recibe fondos estatales justamente cuando está en esta disyuntiva del maltrato de los animales con la situación de tradición costumbrista. El tema es, ¿en qué deporte uno de los participantes quiere arrancar? Quiere huir. ¿En qué deporte uno de los participantes sufre? ¿En qué deporte uno de los participantes queda lesionado? A mí me gustaría que sacaran radiografía y exámenes veterinarios a los novillos después de las carreras e incluso a los caballos. Te aseguro que todos quedan lesionados desde muchos hematomas hasta fracturas. Pero eso no se ve. Alexia, tu juicio, el cambio aquí sería, por ejemplo, estuvimos hablando durante la semana en Canal 24 Horas con el senador Guido Girardi. Él busca poner en tabla ya a partir de la próxima semana este proyecto para eliminar al rodeo como deporte. No prohibir el rodeo, pero sí eliminar este concepto de deporte que tiene actualmente. ¿Sería un avance eso? Yo entiendo que las sociedades tenemos que avanzar. Y una forma de avanzar es, claro, quitarle la categoría de deporte, porque yo creo que no lo es, y quitarle quizá el respaldo, el financiamiento público. No puede ser que fondos públicos vayan a eso. O sea, creo que el campo es mucho más lindo que solo el rodeo. O sea, yo soy de Puerto Montt. En Puerto Montt no hay medias lunas. La hay en Osorno, una muy grande de hecho. Y yo nunca vi el rodeo cuando era chico. Y sin embargo, tengo un tremendo cariño por la gente de campo. Me gusta el campo. Hay que dividir las aguas, digamos. Ese es el punto. Muchas veces se hacen de esto como que los animalistas odiamos a la gente de campo. No, no lo es. Nosotros, de hecho, hace rato estamos viendo el tema de la sequía, que es tremendamente brutal. Creo que los fondos que le están dando el rodeo podrían destinarlo a sequía, que en este momento hay campesinos, pequeños agricultores, que sus animalitos están muriendo de hambre y de sed. Que se están destinando a fondos. Porque no tienen, pero muy pocos. ¿Cuántos fondos? Te aseguro que en este momento, si le destináramos los fondos que se destina el rodeo a esta catástrofe, estaría mucho mejor recibido por la misma gente del campo. Bien, Alexis Castillo, presidente de Fundación Hedra, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.